Bueno, buenos días. El Grupo Municipal Socialista, como habéis presenciado, ha estado aquí presente en el Día de la Constitución del Ayuntamiento de Novella. Hoy es un día importante para todos, para la democracia en general. Nuestra Constitución cumple 35 años y evidentemente para nosotros ha sido un instrumento útil para la convivencia, en paz y en buena armonía de todos los españoles. Pero es evidente que el acto de hoy tiene algunas contradicciones porque lo hemos visto presidido por una alcaldesa, por Milena Rosa Martínez, que es una persona que en estos momentos se encuentra en una situación que no representa precisamente los valores constitucionales. Es decir, una persona que está procesada por declaves derechos contra la administración pública cuando la Constitución precisamente garantiza el que la administración actúe de la forma más transparente. Una persona que en su ejercicio político diario aquí, en el Ayuntamiento y en los plenos, pues coarta bastante la participación de los grupos políticos y de sus representantes en el debate político. Por lo tanto, por un lado, tenemos que decir que nosotros estamos contentos de que nuestra Constitución haya tenido una vida larga, no es la más longeva de la historia del constitucionalismo español, por la más larga creo que fue la de 1876, pero es una Constitución que hoy ya es necesario que se vaya, digamos, concienciando de la ciudadanía de que es importante su reforma. Su reforma, alcanzar un pacto constitucional como el que hubo en el año 78 para que numerosos aspectos de la Constitución que hoy, digamos, la gente está muy defraudada, creo, porque realmente pues no se están garantizando determinados derechos que están constitucionalmente reconocidos y hay una desafectación general de la política y un descrédito de muchas de las instituciones y eso es necesario de que se vaya cambiando y por lo tanto que todos reflexionemos en la necesidad de una reforma constitucional. Como digo, el grupo socialista ampara este tipo de acto, pero al mismo tiempo considera que desgraciadamente no se está dando una buena imagen de lo que es el respeto y la defensa de los valores constitucionales.